La muerte, la vida Me di un librito La muerte, la vida Te lo quito Zambita y Zamba La muerte, la vida Te lo quito Zambita y Zamba La muerte, la vida Por ser traviesa La muerte, la vida Todo es soco Zambita y Zamba La muerte, la vida Me di un librito Zambita y Zamba ¿Qué le pasó a la vida? Yo me pregunto Más hambre que comida No tiene asunto Zambita y Zamba ¿Qué le pasó a la vida? Yo me pregunto Zambita y Zamba No tiene asunto Y sí Vida en postera No quiso Que mi libro Yo lo leyera Zambita y Zamba Lo puso Bajo a tierra La vida Zambita y Zamba Zambita y Zamba Sambita y Zamba